¡Suscríbete! ¿Tenés ganas de conocer a tus compañeros? Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Al Real Madrid. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. ¿Qué te hizo decidirte por el Real Madrid? Yo estoy trabajando. Derecha. Derecha. ¿Has hablado ya con Zidane? ¿Está aquí? Entra. Dios lindo. Cubo. 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 Bueno, bro. Cubo. 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 ¡Gracias!